Se desarrolla la jornada de caracterización en el municipio con el objetivo de verificar la cantidad de población víctima del conflicto armado residente en Ocaña. Nos viene adelantando desde el mes de mayo la caracterización con el objeto de poder conocer cuál es esa cifra real de la población víctima que está sentada en el municipio de Ocaña. En este sentido hemos hecho un trabajo bien importante en la cual hemos estado adelantando estos acompañamientos por comunas y hasta la fecha estamos actualmente en la comuna 6, comuna 6 que está representada por todos los barrios que están sujetos al barrio Santa Clara. En este sentido pues aprovechamos esta oportunidad para invitar para que estos barrios puedan acercarse directamente a la biblioteca de Chaineme y de un horario de 8 a 12 y de 2 a 5 puedan ser caracterizados por las personas que por parte de la administración municipal están capacitadas para poder hacer esta caracterización. La caracterización que tiene pues como fin como lo decía anteriormente es conocer si realmente la cifra que según la red nacional arroja de 37.879 es la real que existe acá en el municipio de Ocaña. Necesitamos saber realmente cuál es ese valor porque nosotros teniendo conocimiento cuál es esa cifra real de las víctimas que estén viviendo en el municipio, no que estén por fuera sino directamente en el municipio, tanto en la zona urbana y rural cuál es ese número de población existente. Por lo tanto se extiende la invitación a toda la comunidad víctima a ser parte de esta jornada que se desarrolla en el municipio de Ocaña.